El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo o violencia, se recomienda a los padres de familia acompañar a los menores de 12 años. ¡Gracias! Llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Y el Buñuelo y la Matilla siguen siendo los reyes de la Navidad. Las fiestas de fin de año en Támesis, como las celebradas en todos los municipios del suroeste, rompen con la monotonía de todo un año y parecen inyectarle nueva vida a estos pueblos y se fortalecen los lazos de amistad entre los residentes del pueblo y sus paisanos residentes en otras ciudades. Se reactiva el comercio y el turismo, se crean empleos temporales y, lo más importante, se reafirma el sentido de pertenencia de la comunidad por su pueblo. En Támesis no nos han faltado las fiestas desde hace muchísimos años. Desde la fiesta de la Copa en los años 20, las fiestas de la Caridad en los años 30 y 40, las fiestas del Hospital en los 50 y 60, las del Centenario en 1965 y, posteriormente, las fiestas del Cacao hasta nuestros días. Las fiestas siempre han sido motivo de alegría y, por supuesto, enriquecidas con toda clase de concursos e iniciativas, por más disparatadas que parezcan. Recordemos, por ejemplo, hace muchos años la elección del Rey de los Feos, cuando fue coronado Tulio Naranjo en octubre de 1944, o de la barriga más grande en 1964, o la graciosa banda de Foroso, o la familia Castañeda y la banda de Ñocucharo. Muchos reinados y actividades culturales han llenado de folclor y sano esparcimiento distintos momentos de nuestra historia. Además del reinado de las fiestas del hospital, que era oficial y muy serio, como el del año 1945, cuando participaron Consuelo Santa María y Nazaret Vargas, año 1955, con las candidatas Ofelia Espinosa, Inés Elvira Arberáez y Raquel Serra, año 1956, Nora Cardona y Luz Eugenia Restrepo, año 1958, Elvia Montoya Mejía y Olga Incapié Restrepo, y otros posteriores. Se inventaban otros reinados, a veces por cuadras y por diferentes motivos. Por ejemplo, hubo uno de muñecas, ganaba la más bonita y mejor vestida. Uno bien curioso fue este reinado pro gallina, llevado a cabo por allá en el año 1956. En esta fotografía vemos a las candidatas Inés Naranjo y Cruz Elena Ríos con sus seguidores. Nótese la diferencia de edades. Una candidata tendría por mucho 16 años y la otra no superaba los 8. Desfile por las calles del pueblo, coronación, y en esta fotografía las simpáticas reinas ya coronadas, departiendo con Marta Vélez y su comité del suculento sancocho de gallina, motivo principal de este certamen. ¡Gracias! En la década del 40 funcionó en una antigua casona en el marco de la plaza el Club Antioquia. No había televisión en el pueblo y la gente debía ingeniárselas para pasar una vida entretenida ante la ya común monotonía de cualquier pueblo de Antioquia a comienzos y mediados del siglo XX. Los señores jugaban billar, cartas y otros juegos de salón y escuchaban radio en el primer radio llegado a la población y que era propiedad de Fernando Álvarez. Se efectuaban allí reuniones de negocios y actos cívicos y culturales. Las parejas de casados y enamorados compartían las tardes en sus días de descanso departiendo algunas bebidas y deliciosas comidas servidas en el club en los fines de semana y fechas especiales, entre otras la Navidad y Año Nuevo. No faltaba el baile en el patio central del club al son de buena música como gaitas y porros de moda, salidos del piano que era como se le llamaba a ese aparato que insertándole una moneda le daba la oportunidad al socio de escoger las melodías deseadas, las cuales estaban impresas en un tablero identificadas con una letra y un número. Se oprimían los botones correspondientes y a bailar. Es el niño que ha nacido en el portal de Belén, Es el niño que ha nacido en el portal de Belén, es el mismo Rey del Cielo que ha venido para bien, es el mismo Rey del Cielo que ha venido para bien. Que noche buena para gozar, que noche buena para bailar, que noche buena para gozar, que noche buena para bailar. Que noche buena para bailar, que noche buena para bailar. Que noche buena para gozar, que noche buena para bailar, Noche buena para gozar, noche buena para bailar Curruca, Malicia, Sendo, El Doctor, Prudentísima y Marañas Fueron los protagonistas de la cotidianidad pordiosera de mediados de la década del 40 hasta mediados de la década del 50 Sin pasar por alto a campaña fría, oscuro personaje cuya principal característica era la de andar siempre con una encabada media luna en sus manos Sabrá Dios por qué ni para qué Sus nombres reales y el timbre de sus voces nadie los recuerda pues quedaron guardados en el olvido como si se los hubiera tragado la inefable manigua de la historia Curruca o Cusones para muchos era prácticamente el reciclador de la época De contextura regordeta, rechoncho y cachetón Con escasos 1.50 de estatura, semicalbicie apenas opacada por flácidos mechones blancos que colgaban sudorosos rusienes Su presencia se notaba desde lejos pues su cuerpo despedía tan mal olor que parecía un pozo séptico a la intemperie Su vestimenta consistía de dos o tres pantalones de diferentes colores, uno encima del otro Superpuestas camisas de manga larga que le colgaban por fuera del pantalón Formando una especie de guirnalda multicolor que le tapaba el mugre de los calzones Cinco, seis o siete corbatas anudadas al cuello Cuatro o cinco escapularios Un carriel que por su descomunal tamaño parecía una petaca de tabaco Y una cubierta de peinilla de 18 a 20 pulgadas ceñida al cinto Y holgados zapatos de ajado cuero y gastados tacones Y suelas frontalmente levantadas que dejaban entrever una tupida hilera de afiladas puntillas Los cuales intercambiaba frecuentemente por algún otro desvencijado par De los que llevaban cualquiera de los costales sentado plácidamente en alguna esquina del vecindario Se caracterizaba por andar maniatado con cuatro o cinco costales Meticulosa y diestramente colgados a su espalda Y distribuidos en los dedos de su mano izquierda Bultos en donde cargaba toda clase de trevejos, ropa vieja, periódicos, cartones, zapatos Y muy especialmente piedras de todos los tamaños Las cuales constituían su defensa personal Cuando cualquier intruso, llámese niño travieso Con algunos compañeros al salir de la escuela de varones del barrio Santa Ana Se lo encontraban en el camino y se deleitaban jalándole los talegos Para luego salir despavoridos en desbandada Antes de que una piedra hiciera efecto en sus cabezas Pues gozaba de una puntería de alto calibre Su ligereza para lanzar piedras Se debía a que siempre llevaba la mano derecha cerrada Escondiendo en ella el guijarro que le daría su merecido al atacante Una carrera de este con la indumentaria que llevaba Era un espectáculo divertido Malicia por el contrario Tenía otra manera particular de hacerse respetar en sus menesterosas correrías por el pueblo Su estatura superaba un poco la de Curruca Y su talla era menor que la de su indigente colega Llevaba siempre sobre su cabeza un estropeado sombrero de caña alón Y solo cargaba un delgado talego a su espalda Cuyo contenido nunca fue posible imaginar Andaba descalzo con raídos pantalones a media pierna Sucia camisa de manga larga Y un apolillado e incolor osaco Que le arqueaba el trasero en una desigual curva Que parecía desde la cadera izquierda hasta la rodilla opuesta Su arma de defensa consistía en una macana que llevaba generalmente lista Para ser desenfundada al menor asomo de peligro Su apodo se le atribuye al hecho de la costumbre de andar siempre cabeseagachado Mirando al piso con el ojo izquierdo Y abierto el derecho controlando todo lo que sucedía a su alrededor Por tal motivo sus abusadores siempre le tiraban por la izquierda Pero él, astuto y malicioso como su apodo Tenía una habilidad especial para mandar el porrazo tan certeramente con la izquierda Que casi nunca fallaba el golpe en la cabeza o el trasero de su agresor Sendo contrario a los anteriores Gozaba de la inmunidad y privilegio De que nadie lo atormentaba verbal o físicamente Pues aplicaba una filosofía diferente En su diario deambular por las calles del pueblo Era alto, quizás de un metro con 70 centímetros Flaco, espigado De ceñidos pantalones estilo torero pescador Descalzo, de negros mugrientos y ensortijados cabellos Que le chorreaban en forma de capul alrededor de su diminuta cabeza Diferente a los otros dos No cargaba ni costales, ni talegos, ni garrotes Ni objetos contundentes para alejar a la juventud intrusa y camorrista Hablaba poco y muy despacio Era tan bobo que se idiotizó Sostenida entre sus manos Siempre llevaba una pequeña olla o recipiente La cual, decían, contenía carne cruda Que recogía de los toldos carniceros La que mezclaba con caldos, sopas y aguapanelas Que le daban en las casas Y que él masticaba todo el día por las calles del pueblo Otro personaje fue Andrés Avelino Escobar Como bobo, el doctor Este era culto enamorado de las mujeres Tocaba tiple, cantaba, recitaba y tomaba trago Era, podría decirse, el bobo de la gente seria y mayor de edad Improvisaba discursos como este Yo he venido, no como doctor ni poeta todavía A interpretar la geografía, la música, las flores y la farmacéutica Y las mirlas y los canarios Como las rocas del firmamento Y las mujeres lindas de la ciudad hermosa El doctor decía que no era bobo Y que los bobos eran los que le prestaban atención Y para completar la felicidad de este pueblo Las mujeres también tenían su boba Y vivían felices con ella Se llamaba prudentísima Y aunque era vieja Divertía y era simpática Algo re choncha, morena Y un poco abotagada En octubre de 1944 Falleció el popular Manuelito Marín Más conocido como Marañas El hombre que tuvo siempre como premisa en su vida Llenar el cerebro de ilusiones De riqueza De fantasías de dinero en grandes cantidades Y que se sintió dueño y señor De millones imaginarios El bobo de la risa y de la simpatía Aunque tenía sus días de crisis Durante los cuales aparecía serio y malacaroso Su obsesión era el oro Y oírlo hablar de entierros y de ánimas Era cosa por demás entretenida Su conversación era fácil Y sabía matizarla Con frases filosóficas y oportunas Cultivaba relaciones con los ricos del pueblo Y generalmente sacaba buena tajada de sus tertulias Para Marañas no había gente honrada Pues decía que todos eran unos ladrones Que lo habían despojado de sus fabulosas riquezas Enemigo de todos los alcaldes Porque no bajaban de la cúpula del templo A Rosa Montaño Mujer imaginaria que le había robado Un tesoro de miles de millones de pesos Decía que era muy amigo del presidente de la república Y del gobernador Y de los altos funcionarios del departamento Marañas fue un tipo que con su risa contagiosa Alegró la muchedumbre de los corrillos Reunidos a la sombra de la recordada ceiba Que había en la plaza Su risa era una ventana abierta Por donde manifestaba la ingenuidad de su alma Pobre de riquezas Pero rico en emociones y tragedias Soñador obsesivo y trastornado Desarrapado e independiente Sus opiniones oportunas Y sus respuestas burlescas Dejaban ver en el ambiente El sentido que tenía su vida En octubre de 1944 Cuando murió Entre cuatro o cinco amigos Fue a buscar su único entierro El de su cuerpo Su único entierro fue la frase Con la que uno de sus amigos Supo definir la trayectoria espiritual De la vida de Marañas El único entierro El de su cuerpo Porque cuando soñó descubrir en Huacas Y ante aparecidos Monedas monedas de oro y conchas de plata Solo alumbraron sus desvelos y trasnochos La luna y las estrellas del firmamento Como cinturones relucientes Pues su cerebro enfermo Le hizo creer toda su vida En tesoros ocultos Que solo pudo llevar en su pensamiento Y que él mismo no supo Ni pudo descubrir La luna y las estrellas de oro Félix Ramírez fue un cantante Guitarrista y compositor Nacido en Támesis Que llegó a Medellín siendo muy joven Y fijó su residencia En el sector Carambolas De esa ciudad En ese entonces Se unió a los hermanos Bernardo y Horacio Sánchez Y con ellos constituyó El conjunto Los Trovadores del Recuerdo Creadores de grandes éxitos decembrinos Entre muchos La Última Navidad La Vuelta a Colombia Amarga Navidad Bello Diciembre Y El Aguardientero Mucho repertorio De Los Trovadores del Recuerdo Fue compuesto por Félix Ramírez En su juventud en Támesis Y posteriormente desarrollado En las casas disqueras de Medellín Félix Ramírez fue un hombre Muy serio en sus cosas Amable, servicial Y querido por todos sus compañeros Le gustaba mucho El Aguardiente Y por eso hizo El Aguardientero Canción máxima De la música parrandera Paisa Hecha hace más de 60 años Y que hoy en día En los Diciembres Es coreada Por jóvenes Viejos y chicos Como si fuera Un éxito de actualidad Pues tiene La magia De aglutinar A la gente Falleció Félix Ramírez En Medellín El 11 de agosto De 1972 Escuchemos De Félix Ramírez Interpretado Por Los Trovadores Del Recuerdo Borrachera Borrachera Para aliviar El tormento Y el pescado Que me devora Es preciso Diariamente Vivir en la borrachera Para aliviar El tormento Y el pesar Que me devora Es preciso Diariamente Vivir en la borrachera Borrachera Guapetona Reina activa De la fonda Ven conmigo Borrachera Porque la pena Es muy honda Ven conmigo Borrachera Porque la pena Es muy honda Yo anduve por todas partes Buscando quien me quisiera Pero no me quiere nadie Ven conmigo Borrachera Yo anduve por todas partes Buscando quien me quisiera Pero no me quiere nadie Ven conmigo Borrachera 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 Guapetona Reina activa De la fonda Ven conmigo Borrachera Porque la pena Es muy honda Ven conmigo Borrachera Porque la pena Es muy honda En el mundo siempre he sido desgraciado en los amores Por eso Por eso Yo no te olvido Borrachera 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 Guapetona Reina activa De la fonda Ven conmigo Borrachera Porque la pena Es muy honda Ven conmigo Borrachera Porque la pena Es muy honda A continuación queremos invitarlos para que vean una décima adaptación de la pelea imaginaria con los apodos del pueblo Acalorada discusión no hubo un día allá en mi pueblo cuando Buñuelo pronunciaba un discurso con gusto Pero en esas llega Fortino que venía con Tocayo ¿Qué es lo que pasa? gritaron cuando vieron al Taita Gritos de arriba y abajo pronunciaba el Pechuelata apenas vio que venía otro que llaman el Orejón y allí se armó la riña cuando vieron a Pinano que con el Rengo Murillo venía por detrás de unos camiones sale allá Chucho Naranjo con Moncho y Paterrata también iba a Robagallinas con el que llaman ñato se deja venir Miguel Berijas con otro que es Perucho si es que son muchos los machos que se vengan pa' un de mí Barriguerrana Vigornia y Foroso disque dieron tanto palo y tanto Suncho que hasta el sombrero perdieron los únicos que pasaron fueron Niño y Jajairo y otro que fue Sicario y con ellos el Diablo a Felipe el polvorero que iba resuelto a poner fin a la contienda le salió Tototalero y casi se lo merienda otros que también chuparon fue el pobre Fonseca el Mudo Pocholo y Pipe el Sacamuelas Culebro con el aburrido y el loco Restrepo con Caleño y el árabe decía permiso que voy de afán si aparece el tal Juan Lanas Colmarulo Menuje Fabio Fierro Horacio Tiberio y el Morocho y les gritaba el Pato Vélez con ustedes no me meto pero como en estas cosas ya que de riña se habla Fonseca Yarda Limber y Vicentico no pronunciaban palabra Año Viejo y Patroncito Kilo iba con la mula Mileo y Chimbito con una tremenda rasca Mondongo salió con Monchorrendija y Petrolia dice con Mamacholi La Pinana y Rocío decían si quieren que nos sigan Dicen que Pajarero Gallinatonte y Puntudo se juntaron con Coto y Casi Matan Arandela Acalorada discusión con el enano y pariente decían que Machete era un hombre muy maluco las gelatineras las lalas los madroños los mascaritas los monchos los palitos los pericos los petacos y otros que llaman los severianos tirando pintas de todo a 20.000 con la chinca cacao y jaleo inocente y mafia se agarraron en la plaza y Nana con Tulia se escondieron en la casa salen Don Pacho Barrigueniño y el profe y Restrepo con pistola aquí me falta Mochita que en todo esto se metió y otra que aquí es mencionada que la llaman Papindó Catanela sacó Maracas Dulzaina y Carrasca anunciando el fin de la contienda y también llegó Tatachín el que tocaba el tambor esa tan larga reyerta se tenía que terminar cuando vino el puro macho ese que llaman Gaitán pero viendo tantas cosas también entre la pelea y digo que me ha parecido una cosa siempre fea aquí termina señores la riña de este pueblito tocando toda la banda que dirige aquí Polito hasta el curita salió dándole gracias a Dios y dicen que los calmó Cristo y Juan de Dios Gildardo Montoya Ortiz fue un cantante y compositor nacido en Palermo quien con toda razón fue llamado rey de la música parrandera fue un campesino nato que trabajó cogiendo café en una finca del corregimiento de Marsella de allí se fue a vivir al barrio Aranjuez de Medellín donde se colocó en la plaza de mercado como ayudante en una carnicería comenzó a cantar en programas de aficionados en Radiovisión y Radio Sinfonía las primeras grabaciones las hizo en discos fuentes con las canciones Los Reyes Magos y Aguinaldo Escondido escuchémoslo interpretando dele por ahí dele Ayer vi a Marta Cecilia me le fui con disimulo y como estaba agachada yo le di fue por él dele por ahí dele por ahí dele por ahí dele hombre ayer casi me tira el hijo de Don Ramón yo le dije que tenía una boca de ma dele por ahí dele por ahí dele por ahí dele ese patrón que yo tengo ese es bastante rico pero el paque tanta plata ese hombre como es de ma dele por ahí dele por ahí dele por ahí dele ayer estaba con Chava comiendo dulce de brevas y como yo comí más casi me arrancalas dele por ahí dele por ahí dele por ahí dele tengo bolas de ping-pong Aleida tiene raquetas y ella no juega conmigo porque le cojo las dele por ahí dele por ahí dele por ahí dele Nora que tiene un cuchillo pero que vieja tan bruta casi me chusa con él esa vieja dele por ahí dele por ahí dele por ahí dele dele por ahí que por ahí el mes mi señor por este le perdíamos se ha acabado mucho la vida campestre con reuniones fraternales de toda la familia con matada de marrano con manjares caseros de tortas buñuelos y natilla con globos multicolores alegrando los aires durante el día y llenando de luces la noche diciembre alegres con música autóctona de liras tiples y guitarras acompañando cantos amorosos de villancicos y bambucos cuyos ecos sensitivos viajaban por los montes filos y cañadas endulzando el rancho la parcela y la vida fueron otros tiempos época de los abuelos orgullosos de saber trabajar y ser honrados del ejercer efectivo control sobre toda la familia con amor y celos paternales para que el hogar marchase con decencia viejos patriarcas que dieron a esta Antioquia un liderazgo como herencia que se despilfarró el modernismo en lujos ridículos y con su mismo vanidoso otros tiempos de abuelitas de moñas y de mantilla o de pañolón y pañuelo en la cabeza todas matronas de la casa que amaban entrañablemente al esposo y a su numerosa prole nochebuena a la antioqueña nochebuena a lo paisa diciembre y navidad con el niño dios entre unas pobres y humildes pajas en el establo de Belén con los pastorcitos las casitas de cartón y el musgo auténtico traído de los peñascos húmedos del camino al morro o del primero y segundo alto el 7 de diciembre día del alumbrado o de las velitas como le dicen ahora se hacía afilando grandes cantidades de velas por las aceras y los mayores colgaban de las puertas y ventanas los faroles multicolores y llegaba el 24 el gran día esperado por todos el día del nacimiento del niño Jesús por la emisora local o ondas del San Antonio se escuchaba todo el día villancicos y música de parranda temprano se hacía el último día de la novena se quemaba pólvora y se elevaban globos siempre bajo la supervisión de los mayores y a las 12 de la noche había misa de gallo en la iglesia y en la capilla del hospital los 31 de diciembre eran fiestas para los grandes con más música pólvora y parranda a ti te la canto mi plegaria vallenata diosito santo a ti te la canto m m ¡Gracias! Navidad con papá y mamá y toda la familia Nochebuena de paz, nochebuena de amor Cientos de cantantes y compositores populares Se ha ocupado y se ocupan de festejar la Navidad En sus cantos y de llevar un espíritu de fiesta a quienes los escuchan En Colombia y en Antioquia han sido, son y seguramente serán prolíficos Los intérpretes y compositores que aman, viven y cantan a la Navidad El sabor de estos ritmos no tienen igual Y por ello queremos hoy recordar a tres tamecinos grandes compositores E intérpretes que con su música alegraron y alegran los diciembres de varias generaciones Que siguen escuchando y disfrutando su música como si fueran éxitos de actualidad Cuando en realidad fueron compuestos e interpretados por nuestros personajes invitados Al programa del día de hoy hace más de 40, 50, 60 o más años Es el caso de Gildardo Montoya y Félix Ramírez Con su música parrandera y Francisco Pacho Zapata Como intérprete de música tropical bailable Escuchemos al tamecino Francisco Pacho Zapata Acompañando al órgano al gran cantante colombiano Carlos Julio Ramírez En el tema Navidad Negra En la playa blanca De arena caliente Hay rumor de cumbia Yo lo hago al cliente Yo lo hago al cliente Al rodón de cumbia Yo lo hago al cliente En todas las rancherías Y oyen bonitos cantares Y en trenillos y tambores Van haciendo los cantares Escavo de mi tierra Escavo de mi tierra Escavo de mi tierra Escavo de mi tierra Aplausos Aplausos Del tamecino Félix Ramírez, interpretado por los trovadores del recuerdo, Linda Navidad. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video